Lo que nadie te dice de cómo ser rico en la próxima era Vas a necesitar tres tipos de habilidades Habilidades comunicacionales, habilidades relacionales Y habilidades en conocimiento Una de las cosas más importantes durante los próximos 200 años Es tener habilidades de aire Que tienen que ver con la comunicación Y en cómo nosotros expresamos y vendemos aquello que queremos lograr También por otro lado cómo nos vinculamos Cómo logramos alianzas Esto va a ser esencial Pero último tiene que ver con el conocimiento Tenemos habilidades que se vayan a necesitar en la nueva era que viene En la nueva revolución industrial que vamos a vivir Si te estás preparando para todo esto Entonces vas a ser una de las personas que va a estar en la clase alta De lo contrario puede ser que pases a ser parte de la clase baja De la nueva división social que va a haber según nuestras habilidades intelectuales